hola amigos y amigos guanmor1988 en esta ocasión les voy a hablar de esta hermosa moneda de un peso del caballito como podemos ver es una hermosa pieza en condición sin circular o casi sin circular la pieza como podemos ver es una pieza muy muy bonita me encanta el detalle del caballito de ahí su nombre un peso del caballito así es que bueno comencemos a darle la información espero les guste así es que esta moneda pesa aproximadamente 27.07 gramos esa ley 903 en plata el equivalente en peso es a 0.78 59 onzas mide 39 milímetros el sujeto como podemos ver es un caballito en la en el anverso como todos sabemos presenta el hermoso escudo o el hermosas a la hermosa águila de pecho devorando la serpiente una nueva guau me encantaba esta águila en este tiene este tipo de monedas me encantaba el diseño del águila y en el reverso presenta un caballo y una se podría decir que la 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 dama o la madre libertad o el ángel de la independencia muchas personas lo conocen de varias de varias formas pero lo que sí estamos seguros es que este hermoso diseño representa de esta mujer representa la libertad así es que vamos a darles un poco de información sobre en este caso viene siendo 1910 se acuñaron 3 millones 814 mil piezas y en la condición baja tiene un valor de 12 dólares con 50 alcanzando un valor máximo en ms 63 de 275 dólares existe una variedad en el 1911 donde tiene uno de los rayos más más cortos existe también una variedad donde el caballo es un poco más pequeño de lo normal así es que si alguno de ustedes tiene alguna duda algún comentario por favor hágamelo saber y con mucho gusto les ayudaré hasta la próxima compartan y comenten y por favor denle me gusta a su vídeo favorito hasta la próxima nos vemos